Al iniciar la temporada de estiaje, el sector ganadero visualiza una temporada difícil. Al menos los próximos seis meses, esperas sean complicados para la ganadería debido al estiaje. El ganadero Octavio Cenávila dijo que las condiciones son muy extremas para los animales, de ahí que deban prepararse para esta temporada. Es muy difícil para nosotros aquí en el trópico, entonces hay que considerar muchas variables como forrajes, como almacenar ciertas acciones, de tener acciones para mitigar un poquito el efecto de la seca. Se ha trabajado para tener silos de maíz para esta época, sin embargo se requiere de la creación de pozos profundos y de ollas de agua, para que los animales puedan beber de ahí directamente. Dijo que si bien es cierto en la zona sur existe cierta humedad, cuando esta época de estiaje les afecta severamente al bajar de peso el lato ganadero. Ya que el ganado su valor está en función de su peso vivo, entonces obviamente al haber una merma en el peso, obviamente hay una merma en el bolsillo. Insistió en la necesidad de contar con ollas de agua, granos, forraje e incentivar a la gente para que continúe cultivando sus potreros a crear lo que es el pastoreo circupastoril. En la Cámara Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.